¿Qué tal estudiantes? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, curso Historia del Perú. Vamos a trabajar el día de hoy, chicos, una de las culturas, bueno, las culturas más importantes de lo que es el periodo pre-inca, ¿Bien? En lo que conocemos como el primer horizonte. Hablaremos de la cultura chavín. Cuando hablamos de la cultura chavín, hablamos del horizonte temprano. Recuerda que, según John Rowe, eh, las culturas peruanas se dividen en horizontes e intermedios. Recuerda que un horizonte, un horizonte cultural, es un periodo de la historia donde se desarrolla una cultura que abarca un territorio muy extenso, ¿Bien? Es el caso de Chavín, que llegó a tener territorios tanto en la costa como en la sierra y la selva, conocido también como la primera cultura pan peruana. ¿Bien? Menciono aquí que la cultura chavín es una cultura peruana descubierta por el antropólogo Julio César Tello, en mil novecientos diecinueve. Se localiza en el que llegó de Conchuco, a aborillas del río Mosna, en la provincia de Huari, departamento de Ancash, a tres mil ciento treinta y siete metros sobre el nivel del mar. Fue la cultura más antigua del Perú, precolombino, además es considerada la cultura matriz del Perú antiguo, y se desarrolló durante el horizonte temprano. Y chicos, recordemos que la cultura chavín es descubierta por Julio César Tello, acá menciona como antropólogo. Tello se convierte antropólogo en el trayecto de sus estudios, porque él antes de descubrir estas culturas, tanto chavín como Paracas, y otras más, él era médico, él estaba realizando estudios en lo que se llamaría las enfermedades en el antiguo Perú, y buscando información de las enfermedades en el antiguo Perú, va a descubrir estas culturas. Tanto chavín como Paracas se encuentran en un periodo inicial de las culturas peruanas. Bien, recuerda que chavín, según John Rowe, está en el primer horizonte, o llamado también horizonte temprano. El punto central de esta cultura es el departamento de Ancash, allá entre la cordillera blanca y negra, en el llamado callejón de Conchucos. Pero no se queda solo en Ancash, va a llegar por el norte incluso a Piura Tumbes, y por el sur, hasta el departamento de Ica. Bien, y obviamente por el oriente hasta la selva peruana. Cuando hablamos de Chavín, cuando hablamos de Chavín, se nos viene a la mente esta imagen, ¿No? La famosa cabeza clava. Se llama cabeza clava porque en realidad es un clavo, y lo que vemos en esa imagen es básicamente la parte eh la parte final del iceberg, ¿No? Porque es todo un cuerpo, es un clavo que está incrustado en la pared, con medidas que varían desde los dos, tres metros, hasta el metro veinte. Incluso también hay unas unos unos unas piezas más pequeñas. Cronológicamente, entre el año mil trescientos antes de Cristo al trescientos antes de Cristo. Vamos a mover esto un segundito, dejo de compartir un momento chicos. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Sebastián? A ver, voy a compartirlo de otra manera, un segundo, ¿Sí? 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 Ya, ahí está cargando. Bien, aquí están los datos generales de lo que es la cultura de Chavín, ya te dije la cronología, sabemos que el descubridor es el Guarochirano, Guarochirí es una provincia de Lima, eh, Guarochirano Julio Certeo Rojas, el año de mil novecientos diecinueve. Chavín es considerado por Tello la cultura matriz del Perú antiguo, y síntesis, o porque tomó logros después de los anteriores, eh, de la cultura peruana. Es importante lo que hace Tello, porque antes del descubrimiento de Chavín, se tomaba, eh, los conocimientos de Max Hule, el alemán, eh, como, eh, la verdad absoluta. Max Hule mencionaba que la cultura peruana era una copia, o era parte de un legado mesoamericano. Todo lo que había en el Perú, hablamos de lo que se conocía hasta mil novecientos diecinueve, nuevecientos diez, eh, se sospechaba, gracias a Hule, que todo había sido gracias a los mesoamericanos, a los aztecas, a los mayas. Pero viene Tello, descubre Chavín, y le da, bueno, pues, una patada en la cabeza, ¿no? Con sus conocimientos, y descubrimientos. Gracias a Tello, eh, el pensamiento en el Perú cambiaría totalmente. Dejaríamos de pensar, y se dejaría de enseñar a las escuelas, que la cultura peruana es parte, o una imitación, o un aporte mexicano. La cultura peruana es propia. Es autóctona. La cultura peruana se desarrolla sola, porque Chavín es mucho más antiguo que lo encontrado en Mesoamérica. Bien. Acá menciona que, eh, se produjo la expansión demográfica gracias a a los excedentes de alimentos. También, eh, la cultura Chavín es estudiada por Wendell Clark Bennett, quien también estudiaría Tiahuanaco, y hace descubrimientos en Bolivia, Hernán Amat, y Luis Guillermo Lumbreras, eh, el ayacuchano, que también estudia la cultura Wari, y nombra a Wari como primer imperio del Perú. Bien, Wari es llamado imperio por Luis Guillermo Lumbreras, y Guillermo Lumbreras sostiene que Chavín es la síntesis cultural, primera síntesis cultural del Perú antiguo. Su ubicación la conocemos que es en el Chavín, en Chavín de Wanta, provincia de Wari, departamento de Ancash. Los ríos que lo bañan es el río Mosna y Huachexa, siendo el río Mosna el más importante. Su sociedad es integrada por sacerdotes, es decir, había una teocracia militar, eh, artesanos, campesinos, guerreros, y campesinos, siendo la parte religiosa lo más importante. Aquí la religión no es de la noche a la mañana, esta religión está basada en conocimientos astronómicos. Los antiguos Chavín, los antiguos sacerdotes, conocían muy bien el movimiento de las estrellas y movimiento de la tierra, pudiendo ellos eh adelantarse a su época con sus conocimientos de los solsticios y equinoccios, sabiendo cuándo, cuándo cosechar, cuándo cultivar, cuándo sembrar. Estos conocimientos harían que estos sacerdotes tengan el poder. Ellos alegaban que los dioses les daban la información, pero ellos simplemente estudiaban las estrellas y con eso engañaban al pueblo, diciendo que los dioses, los dioses, los dioses, cuando en realidad solamente ellos se basaban en sus conocimientos astronómicos, muy inteligentes. Lamentablemente para ellos sucedería un fenómeno en el niño muy fuerte que cambiaría las estaciones de cosecha, las estaciones de sembrío y demás, haciendo poco creíble lo que ellos predecían, llegando así el final de Chavín. Chavín termina, su apogeo, debido a que los pueblos que le rendían culto deciden independizarse o abismo. Entre ellos está Paracas, luego está Moche, entre otros. Su escultura es uno de los datos más importantes. Lo que vamos a ver ya al final de la diapositiva, menciona que es lítica, fueron considerados los mejores escultores del Perú antiguo. Este es el dato que no puedes dejar de lado. Son considerados los mejores escultores, bien. Su cerámica es globular monocroma, es un color incisa, es decir, en 3D, es como lo que vemos aquí, pues, ¿no? Eh, parecida en alto relieve, eso es inciso, en alto relieve. Eh, y su metalurgia, técnica de repujado, martillado en oro. Su religión politeísta, varios dioses, entre ellos, tienes al dios de los báculos, la tica, animales, y terrorífica, implantaban el terror mediante sus figuras con, con grandes rasgos felinos, del cóndor, y de serpientes. Bien, se hablaba de Julio César Tello, el huarochirano, quien fundaría el Museo de Arqueología y Antropología del Perú, aquí en Lima, específicamente en Pueblo Libre. Eh, grande, la gran mayoría de los hallazgos de Tello, la gran mayoría de sus descubrimientos, irían a parar a este museo. Es por eso que a Tello no lo quieren mucho en provincia. Acá en Lima, sí, ¿no? Por los aportes, nos hace conocer varios datos, pero a nivel, eh, a nivel nacional, en Paracas no lo quieren mucho, y en Chavín tampoco lo quieren mucho. Pero, profe, ¿por qué? Porque al momento que Tello descubre estas culturas, gran parte del patrimonio o no es y todo, se viene para Lima, para su estudio de conservación. Dejando abandonado, ¿no? Las ruinas originales. Es el caso de Chavín, el caso de Paracas. Pero más que en Chavín, en Paracas, en Paracas, hay mi nombre, es el nombre de Tello, porque bueno, al menos mi experiencia, eh, hace poco allá en Paracas, bueno, estuve haciendo un viaje, eh, hablando con personas, eh, entendidas del tema, y si allá no lo quieren mucho Tello, ¿no? Ahí lo conocen más que como el padre de la arqueología, lo conocen como un saqueador de tumbas. Así se refiere a Tello. Dice, ¿Quién es Tello? Un saqueador, un ladrón, así lo lo van a nombrar a Tello en la actualidad. Tú te vas al museo de Paracas, que lleva el nombre de Tello, se llama el museo, Julio César Tello, y no vas a encontrar, eh, piezas originales. Son básicamente réplicas, y digamos que tres momias es exagerar, ¿no? Creo que hay dos momias nada más originales en toda, en todo el museo de sitio. Mientras que aquí en Lima, las momias son cientos, cientos de momias guardados en los almacenes de lo que es el museo de antropología y arqueología. Sin contar los mantos Paracas, y sin contar los los cientos de cabezas clavas que se extrajeron del templo Chavín para su conservación en Lima, que al final ni conservados están, porque por muchos años estuvieron abandonados. Les cuento como anécdota que en el gobierno de Alejandro Toledo, la señora Elian Karp, ¿Ustedes saben quién es Elian Karp, chicos? Dicen por el chat, han escuchado de la señora Elian Karp, Sergio ¿Has escuchado de ella? Antonio, Angie, ¿Sí? Elian Karp, ¿La han escuchado alguna vez? ¿Sí, Katy? Claro. Elian Karp, la esposa de Alejandro Toledo. Ella se llevó, bueno, no sé la cantidad exacta, pero hubo una investigación ya hace más de quince años, con respecto a los mantos Paracas, que se llevó ella a Israel. Se llevó a Israel mantos Paracas y cabezas clavas. Según ella, se les llevó para exponerlos en museos para que vengan los turistas. El detalle es que hasta la cualidad nadie sabe a qué museo los llevó. Y nunca volvieron al Perú. ¿No? Bueno, en en buen en buen cristiano, podríamos decir que se los robó. Porque nadie sabe el paradero de esos mantos, nadie sabe el paradero de esas cabezas clavas que se llevó del Museo de Antropología, Arqueología del Perú. ¿Bien? Entonces, el Estello, Hugo Luchilano, eh, antropólogo, arqueólogo, y sobre todo médico, de la Facultad de San Fernando, allá en la Avenida Grau, San Marcos. Bien. Con respecto al territorio de este misionero, aquí está su frontera sur, norte, este y oeste. Al sur, eh, limita, hablo de, eh, Chavín, eh, de Juan, de, de Guari, del, del centro eh, arqueológico. Por el norte, río, pero por el sur, río grande, eh, llegando incluso a la influencia por el norte de Tatumbes y Cajamarca, y lo dije hace un instante, al oeste, obviamente, eh, océano pacífico, y al este, río Marañón, y naciones de Guayaga. Con respecto a la sociedad, sacerdotes, es una sociedad teocrática. Obviamente, hay artesanos campesinos, y guerreros campesinos. La principal actividad económica, obviamente, la agricultura. Los sacerdotes de esta sociedad representan, son los representantes de los dioses. Es la clase dominante. Mientras que los artesanos, campesinos, y guerreros, era la clase oprimida. Los campesinos se iban a, eh, a juntar en grupos llamados a ellos, y los guerreros eran la fuerte, era la fuerza de represión, ¿No? En caso exista alguna revuelta. Y mencionaba que en la economía, la cultura chavín, tuvo como base económica la agricultura. Aquí vemos que ellos cultivaron, cosecharon el maíz, el maíz que es, eh, uno de los aportes más, más contundentes aquí al Perú, eh, ya que hay una disputa cultural con los mexicanos, ¿No? Una disputa que ya ambos países la han dejado de lado. Antes el Perú decía fuimos los primeros, los mexicanos decían los primeros, pero los hallazgos y descubrimientos han probado que el maíz, eh, fue domesticado en el Perú y en México casi en simultáneo. Pero si bien es cierto que el maíz tiene el mismo tiempo de antigüedad tanto en México como en Perú, eh, lo que sí le ganamos es en el maíz morado, el maíz, el maíz morado, si es cien por ciento peruano. A ver, con Chavín se produce el asentamiento definitivo de la agricultura como voz económica, eh, se da la generalización del cultivo del maíz, base de la alimentación andina, utilizaron canales de irrigación, canal de cumbe mayo, una de las más importantes, complemento económico, eh, aparte de la agricultura, está la ganadería, y la artesanía. Para que sus cosechas sean más contundentes, utilizan el guano, es decir, el estiércol de animal, y también el excremento humano. Destacan los huachaques, que eran chacras semi-hundidas. Se produce la acumulación de bienes y el control de excedentes de la producción, para intercambios, para el trueque. Los sacerdotes controlaban los medios de producción, es decir, los canales y fuerzas de trabajo. Si alguien no pagaba impuestos, alguien no daba su tributo a los dioses, ¿qué hacían los sacerdotes? Ellos cortaban los suministros de agua, porque tenías el control de los ríos más importantes, ¿no? Como el huachaque. En resumen, habemos aquí, eh, bueno, la ubicación, ya sabemos, altitud, descubridor, la cronología, el periodo temprano, o horizonte formativo, o primer horizonte. Su estado teocrático, gobiernos hacían total, controlaban la religión, la economía basada en la agricultura, apoyado por la ganadería y la artesanía. La agricultura era, era, eh, el sistema económico en la cual utilizaron el sistema de chacras hundidas, el huachaque, los alimentos más contundentes, maíz, camote, yuca, y frijol. Con respecto a la cerámica, monócroma, un folocolor, que podría ser negro, en su gran mayoría, pero por ahí también se han encontrado cerámicas, color marrón, linda. Era incisa, eh, incisa, eh, con alto relieve, como vemos aquí en la imagen. Decoración de felinos estilizados. Tenían guacos ceremoniales. Ahora, eh, una de las características, eh, no sé si acá distingue los ojos de, de esta imagen, siempre los ojos, eh, están medio desorbitados. Ya, esto hace referencia a que los sacerdotes Chavín utilizaban mucho lo que son alucinógenos. Ya, y no, no te hablo de los alucinógenos del día de hoy, sino, ellos van a basar, eh, muchas de sus sesiones, o muchas de sus ritos, al alucinógeno llamado ayahuasca. Ayahuasca, la cual, eh, es un producto extraído de la cactácea, o un cactus llamado San Pedro. Y que está siempre, eh, en las esculturas, o en las cerámias, cerámicos Chavín. ¿Bien? Mirá, acá hay una foto de las cabezas clavas, ¿no? No es solamente la típica que hemos visto. Por si acaso, esto no es una cabezas clavas, este soy yo, cuidado. Acá vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, un promedio de una docena de cabezas clavas, con diferentes formas, diferentes, eh, estilos. ¿Bien? Siempre con los ojos desorbitados y con rasgos felinos. Eso le da también a Tello, eh, la, la libertad de poder decir que la cultura peruana proviene de la selva, ¿no? A pesar de que Ancash tiene, bueno, sabemos que tiene costa la sierra selva, eh, pero el desarrollo de Chavín es en la sierra, pero la influencia es obviamente, selvática. Al ver las cabezas clavas, recuerda también que el máximo aporte de los Chavín es la litos escultura, son los más importantes litos escultores, esculpían sobre roca. ¿Bien? En arquitectura, pirámides truncas, que sí son pirámides sin una punta, plazas semionudidas y galerías subterráneas. La ruina más importante, vemos la ruina del templo de Chavín de Huánta, como centro principal. La escultura, como te dije, es lítica, fueron los mejores escultores del Perú antiguo. Entre los restos más importantes, vemos, por ejemplo, el lanzón monolítico, que es este cuchillo, esta daga, que mide en aproximado cuatro metros y medio. Tiene rasgos homorfos, tiene aquí una manito, cara de serpiente o de caimán. Tiene también aquí, ¿no? Un feldellín, que es como una correa. ¿Bien? Está hecho de granito. Es la única, eh, eh, dice, la única efigie de una divinidad mayor del mundo andino, que se encuentra en su lugar de origen. La el lanzón monolítico está en su lugar original. No se ha retirado. ¿Y esto por qué? Porque es bueno, es gigantesco, es muy grande, y sacarlo podría involucrar la caída del templo. Si sacas el lanzón monolítico, se puede caer el templo de Chavín. Bien, la estrella Raimondi, vemos aquí que mide setenta y cuatro centímetros de ancho y casi dos metros de alto, un metro noventa y ocho. Es el escudo actual de lo que vendría a ser la Universidad Villarreal, ¿no? Es el símbolo de la Villarreal. No, no es escudo la Villarreal, porque la Villarreal no tiene escudo. Es la única universidad de Perú que no tiene escudo. Porque esto no es un escudo, es la estrella Raimondi. ¿Ya? En la estrella Raimondi vemos ahí, bueno, la imagen de la foto y el dibujo, ¿no? Eh ahí se ve claramente al llamado Dios Visco, llamado también Dios Llorón, o Dios de los Báculos, con formas, ¿no? También felinas, con garras de cóndor, con serpientes por por doquier, y la famosa ayahuasca, los báculos, siempre coronado con serpientes. Lo tenemos aquí al lanzón y al estela. Ahora vemos el el obelisco, el obelisco también importante, tiene mayor cantidad de formas eh y cosas ocultas, ¿bien? Se dice que por un lado hay un caimán hembra, por el otro lado un caimán macho. Profe, no doy el caimán, vamos a hacer un partito, un segundito. Ya. Profe, no doy el caimán, vamos a dar una pequeña yudita. Aquí está el caimán. No sé si lo distingues. Esa es la cabeza del caimán. Ahí están sus dientes. Chicos, ¿lo distinguen? Acá hay una concha espondilus. Se cree que aquí también, bueno, hay varias formas aquí ocultas, ¿no? Hay muchas formas. ¿No? Se ve la figura también del jaguar dentro del obelisco. En este obelisco también vamos a ver bastante, lo que es bastante, el símbolo de la chacana. La cruz, como le dicen los cristianos, para los chavín, es la chacana. Y bueno, representa dos cosas. Acá vemos otras de la chacana. ¿Qué representa la chacana? A ver, jóvenes, ustedes, ¿qué me podrían decir? ¿Qué representa la chacana? ¿Saben qué es la chacana? Nuevamente, volviendo a la persona de Alejandro Toledo, expresidente de Perú, hoy buscado por la justicia. ¿Qué significa la chacana? Bueno, en el caso de los chavín, podríamos decir que representa al San Pedro cortado y se le está dando una vista desde lo más alto, ¿no? De la parte de arriba, de chavín. Para otros estudiosos, la chacana significa la cruz del sur y los conocimientos de astronomía de los chavín. Esto es lo que te decía acerca de la médula. Se cree que hay una columna vertebral ahí. Esta es la figura del cóndor, la figura del cóndor, y aquí, bueno, pues aparentemente un hombre, un cabeza de felino. Para verlo mejorcito, ahí está, en detalle. En detalle, mira. Nuevamente, ahí está el jaguar, que lo vimos hace un instante, su cola, en su cola hay un felino. Esto lo lo resalto porque es importante que sepas que para hablar de chavín, hablamos del felino, hablamos de la serpiente, y hablamos también del cóndor. Acá se ve un poco mejor, ¿no? Podríamos decir que aquí está la nariz, la nariz del caimán, el lagarto, como voy a decirle. Estos son los ojos. La boca, y los dientes, pues, ¿no? En la mano, en la mano del lagarto, o del caimán, una chacana, que representa en este caso, el San Pedro, ¿no? El cactus San Pedro, cortado. Esta imagen puede representar que el caimán se quiso comer al jaguar, ¿no? Al felino. Aquí está el caracol, parte de la cultura, también. Y bien, en todas partes vamos a observar los dientes, ¿no? Los dientes. Incluso acá se puede ver también desde otro ángulo al felino. Bien. Es en la parte superior de lo que es este caimán, ¿no? Este caimán. En la parte inferior, este es lo que continúa. Nuevamente, nuevamente, vemos aquí a esta deidad. Otra más, siempre con los dientes de felinos, siempre acompañado con una serpiente, las patas traseras del caimán, y por ahí, mirá, hasta con colite pescadito. Forma antro, eh, pomorfa, somorfista. Por aquí, la la supuesta columna vertebral, pero también menciona aquí, ¿no? Pene de gato, dice. El pene del gato. En forma de serpientes. Muy, 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 muy exacto, ¿no? Bien. Ese es con respecto a todo el hijo tello. Ahora, eh, recordemos que su religión, aparte del, del, del caimán y el felino, también es el ave. En este caso, el cóndor. El cóndor. Ahí dice el cóndor, ¿no? Una forma rara, ahí. Con forma antropomorfa, también sus alas. Bien. Ahí lo ves mejor, ¿no? Es una de 17 años. Su perfil bonito. Los chavín, eh, también tuvieron metalurgia, técnica de repujado, martirio en oro, lo hemos visto, religión, religión principal, centro cultista del Perú antiguo, y el dios viracocha, o viracocha, o el dios visco, o el dios de los báculos. Lo llaman de muchas formas. Este dios de los báculos va a influenciar tanto en chavín como en otras culturas. En chavín lo vemos de esta forma. Aquí, este siempre es chavín. Con sus báculos, con sus garritas, y sus ojos viscos, ojos retraídos. Bien. Pero acá vemos otro viracocha. A ver, este viracocha ¿de dónde es? ¿De qué cultura, chicos? ¿Lo han visto alguna vez en otra cultura? ¿En qué cultura vemos a este viracocha? Son los mismos, ¿ah? Es el mismo dios, pero hecho en diferente tiempo y espacio. A ver, ¿qué me dice? Vamos, a ver, Angie, Katy, Eva, Sergio, Antonio, ¿en qué cultura vemos arianita? A ver, dímelo, dímelo. Daniel, Geraldín, Josué, ¿están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me siénteme, ¿me oyen? ¿En qué cultura vemos a este dios visco? A ver, este dios, ¿en qué cultura? Vamos, si no sabes, al menos inténtalo. Te doy la oportunidad de champear. Ah, ahí me dicen, paracas, sí, en paracas aparece. En el manto paracas aparece de esta forma. ¿En qué otra cultura, aparte de paracas? Y mira, mira las características, mira las características. Este es tiawanaco, tiawanaco, ¿bien? Los ojos desorbitados, ojos desorbitados. Manos cogiendo dos báculos. Manos cogiendo dos báculos. Aquí en este caso vemos el cóndor y las serpientes. Aquí vamos a ver las serpientes y acá no se aprecian, pero las patitas que tiene aquí son de cóndor. ¿Bien? Avanzamos, ¿bien? Trilogía, cóndor, jaguar, serpiente. Algunos eh mencionan que no necesariamente serpientes, sino también caimán. Y la cerámica utilitaria, ceremonial, ritual, sencilla, monocroma, un solo color, monocromo, este es un negro, bueno, va a ser despintado, medio marrón, incisiva, ¿no? Incisiva, en alto relieve, base plana. Esta es cerámica, chavín. ¿Bien, chicos? Y eso es lo más importante de tu cultura chavín. Vamos a pasar entonces a la siguiente cultura, que vendría a ser la cultura paracas. Paracas, ¿bien? Paracas se desarrolla también en el mismo tiempo que chavín, un poco más tarde, nada más, ¿bien? Ya luego chavín se extingue y paracas continúa. Descubierto en el cerro colorado por Julio César Tello. La cultura paracas es uno de los grupos culturales con mayor influencia chavín. Y si te vuelves a a a ver lo que es las deidades, este es un manto paracas. Y en este manto paracas, oh, adivina quién aparece, ¿cómo se llama este dios? Vamos chicos, vamos por el chat, ¿cómo se llama este dios? Lo acabamos de ver, ¿cómo se llama este dios? Mira, también tiene sus dos manitos agarrando, ¿qué cosa? Un par de báculos. En forma de serpientes. ¿Cómo se llama este dios? Chicos. Angie Maque, vamos, ¿cómo se llama este dios? Katy Salgado, ¿me escribes por ahí cómo se llama este dios? Sergio González, espero tu respuesta. Ahí está, listo, exacto, así es Eva. Muy bien, Ricardo, así es. Es el dios huiracocha o viracocha. Así es, huiracocha o viracocha, es el mismo. Llamado también el dios de los báculos, dios de los báculos. Está tanto en Chavín, está en Paracas, está en Tiahuanaco, está en Guari. Bien, vamos a ver algunas características de los paracas. Las unidades de la cultura Chavín empezaron a perder influencia, eh, que habían tenido en gran parte del territorio andino. Debido a que los sacerdotes se vieron errores en sus predicciones astronómicas, lo cual afectó la actividad agrícola de los pueblos peregrinos. Es así como se inicia la decadencia del culto del felino y surgen cultos regionales, vinculados a divinidades locales en los diversos territorios del Perú. Todo ello marcaría el fin del horizonte temprano. También entró en decadencia del estado teocrático, liderado por los sacerdotes, el cual fue reemplazado por una nueva forma de gobierno. Los estados teocráticos militares. A diferencia de Chavín, Paracas, aparte de sacerdotes, en el poder, también tenía a los militares. Hablamos de un periodo en la cual los pueblos van a luchar, van a pelear por territorios. Evidencia de esto son las momias, Paracas, las cuales van a tener muchas eh heridas, productos de batallas, sobre todo las heridas en las cabezas, porque en aquel tiempo el arma más común era la onda, el garrote, el pal, con un pedazo de de roca, que era lanzado y aventado hacia la cabeza de los enemigos. ¿Sí? ¿Dónde se ubica la cultura Paracas? En el departamento de Ica. Descubierto por Tello, en el Cerro Colorado, con Toribio Mejía Césped. Ambos estudiaron esta cultura y se surge al finalizar el horizonte temprano, sus características generales. Vemos en lo político, a partir del estudio de las momias, es decir, los restos, fúnebres, y fardos funerarios, eh, pareciera que hubieron combatido bastante, porque la mayoría de las momias tenían huecos en la cabeza, ya que junto a los faros se encontraron ondas, cuchillos de obsidiana, porras, y hachas, con mangos de madera o de hueso de ballena. En lo económico, los paraquenses se adaptaron a las duras condiciones del desierto. Para ello realizaron las macas o huachaques, que consistían en excavar hasta la capa freática para extraer agua subterránea. También se dedicarían a la pesca de mariscos. En lo social, la población se agrupaba en aldeas dedicadas a la pesca. No contaban con setos ceremoniales, excepto el templo de ánimas altas. Hubieron entierros en la faz de los cerros, como el Cerro Colorado, que está a la entrada de lo que es, eh, la reserva natural de paracas. En lo social, esto sería lo más importante, ¿no? En lo cultural, bueno, destaca obviamente en paracas los textiles, ¿no? Los mantos paracas. Las telas presentan varias técnicas. Los tintes usados se extraían de vegetales. Trabajaron siete colores, evitando siempre el azul y el verde. Llegando incluso hasta ciento noventa matices diferentes. En la cerámica, bueno, la próxima alfarera tuvo hasta dos tipos o dos estilos, según Tello. Y acá vemos el porqué del nombre, ¿no? El porqué llamarlo paracas cavernas y porqué llamarlo paracas necrópolis. Paracas cavernas estaría, como su nombre lo hice, en cavernas, ¿no? En excavaciones, con forma de copa invertida. ¿Qué dice el texto? Veamos lo que dice el texto, ¿bien? En este periodo, Julio César Tello encuentra que las tumbas construidas eran subterráneas y en forma de botella o copa invertida, al fondo de las cuales se colocaban las momias de los muertos alrededor de diversas ofrendas y envueltas en varias capas textiles o mantos que formaban los fardos funerales. Durante este periodo, el principal centro cultural sería Tajahuana. Tajahuana, vamos a subrayarlo acá, porque yo he visto en exámenes que preguntan, ¿cuál es la capital de Paracas cavernas? Ahí tienes que poner tú, Tajahuana. ¿Sí, profe, se viene? Sí. Porque el necrópolis, el necrópolis vendría a ser topara, o topará. ¿Bien? Entonces, cavernas en el tiempo es más antiguo que el necrópolis. ¿Ya? Primero fue cavernas. Característica, bueno, sabemos que las momias las metían en cavidades en forma de copas invertidas. En el caso de necrópolis, esto es estudiado por Toribio Mejía Césped. alumno de Tello. Él se va a dar cuenta que las aquí los restos van a estar como en pequeñas cámaras, como si los muertos o los fardos estuvieran en en unas casas para ellos, casas de muertos. Y como eran bastantes casas juntas, para Toribio sería esto una ciudad de muertos. Y necrópolis significa ciudad de muertos. Bien, dentro de estas, estos restos, vamos a observar estudiantes que muchos de los cráneos, muchos de los cráneos de nuestros amigos paraquenses tenían estos, estos huequitos. Oye, te imaginas ir a la guerra y que te rompan la cabeza de un hondazo, de un garrotazo. Mira, si tú eras un hombre alinerado, un hombre con plata, venían los médicos, te sacaban con estas pequeñas puntas de oxidiana, o con estos cuchillos de oro, o de cobre, que sacaban la parte astillada, las astillas, te lo limpiaban con algodón, y bueno, si tenías dinero, te ponían una plaquita de oro, y se habían encontrado momias que tienen la placa de oro, o sea, en el cráneo, placas de oro. Alucinante, ¿No? Pero si eras pobre, micio, eras batería, ¿Sabes qué? No tengo pal té. ¿Sabes qué te ponían en la cabeza? ¿Te imaginas? Tú un humilde servidor detestado, que vas a pelear por tu, por tu pueblo paracas, y no tenías dinero, ¿Sabes qué te ponían? No te ponían gasita, no te ponían aseptil rojo, ¿Sabes qué te ponían? Te ponían un pedazo de calabaza. Así es como lo escuchas, te ponían calabaza en la cabeza. Profe, y pero la calabaza se puede podir, ¿Sí? Se podría. Y el promedio de vida, en muchos de los casos, después de la operación, era un año. Se sabe que hay, bueno, hay restos, hay indicios, que indican que muchas personas vivieron muchos años después de la operación, pero digamos que en la mayoría, el promedio de vida era un año más después de la operación. No se sabe por daños internos, o o si era justamente por esta práctica médica. Sin embargo, los paracas son considerados los mejores médicos de antigüedad. Este es un manto paracas. Bueno, son varios manto paracas. Es un fardo funerario. Aquí estaba nuestro amigo difunto. Nuestro muertito. Estaría aquí triste. Ah, he muerto. Me voy para la otra. Ojo, si te vas para la otra, tus familiares no iban a dejar que te vayas sin provisiones. Y te mandaban con tu rico maicito. Te mandaban con tu rico, con tu rica papita, tu quinoa. Te mandaban con alimentos. Si eras un hombre importante, te mandaban con tu tocado, con tu corona, de plumas. Si eras un guerrero por ahí, te mandaban también, eh, te mandaban ahí con tus armas, con tus cuchillos. Siempre arregladito, ¿no? Siempre fashion, nunca y fashion. Te mandaban con tus adornitos también. Es decir, te vestían con joyas. Con joyas. Con joyas. Cuando tú veías una cabeza alargada y estrecha debido a una deformación cráneana, porque ellos deformaban la cabeza, significa que este fardo es de un noble. No creas que en paracas todos andaban con la cabeza deformada. Yo me acuerdo cuando era niño, me decían cabezón y yo me sentía mal. Me decían bullying. Llegó el cabezón, me decían. Bueno, ahora me río, ¿no? Me causa gracia. Ya en la secundaria, al primero que me decían cabezón, le caía su guaracazo. Pero en primaria me decían cabezón. Y después yo vi esta historia y y vi y vi como en paracas el ser cabezón o el tener la cabeza larga era una cosa de nobles. Estimado amigo, amiga, si tienes tu cabecita un poco desproporcionada, es porque posiblemente tú defiendas de la nobleza paracas y no lo sabes. Y es posible que tengas una herencia rica en oro en la ciudad de Ica. Ah. No sabías. Mira. Entonces, estos señores con cabeza larguita es sinónimo de nobleza. Ellos lo cubrían con una manta normal de algodón y luego ya las mantas eh bordadas, bordadas. Menciono aquí que el foro funerario lleva en el centro un cadáver momificado. ¿Te imaginas momificar a alguien? ¿Sabes lo que es momificar? O sea, no es que te metan en una bolsa y te tiren al río, no. Es todo un proceso. Te van a sacar tus tripitas. Te van a te van a echar sal por el cuerpo para que la sal absorba los fluidos. Es todo un trabajo. Similar a lo que hacían en Egipto. Así es, te quitan los órganos. Bien, para que el muerto pasara más allá en la forma en que vino al mundo. Tenía forma cónica, forma cónica, un cono. Y podía medir entre un metro y medio a dos metros de ancho. Las capas interiores estaban compuestas por telas bordadas muy elaboradas y finas. Los famosos mantos para las. De las exteriores llanas y burdas de algodón. Es decir, lo que estaba encima no tenía adornos. Eran simplemente, bueno, pues mantos de algodón que esperaban la sociedad del ambiente y protegían a las capas interiores. Vemos utensilios, acá mencionan, ¿No? Collares, cetros, emplumados, ropa, cerámica, alimentos, piezas de oro, cuchillos, y herramientas de tejer. Este es un fardo para casas. Ahora vamos con un asca, ¿Vamos con un asca? Vamos con un asca, chicos, recordado por su cerámica, la mejor cerámica pictórica, ¿Bien? Y también se le recuerda por las famosas líneas. Ubicado también en lo que es Ica, en el famoso cementerio de Ocucaje. Ocucaje, ¿Bien? Lo descubre Max Ule y nazca proviene de Paracas Necrópolis. Según John Rowe, pertenece al periodo de intermedio temprano. Su centro ceremonial Kawachi, que es su primera ciudad, se extiende por el norte hasta Ica, y por el sur hasta Arequipa. Lo más importante de este periodo de historia del Perú es su cerámica, considerada la más pictórica de América precolombina, la mejor de todas. Forma globular, base redondeada, doble pico, policroma, once colores, y la ausencia del verde y el azul. Es lo que continúa, pues, ¿No? De Paracas. Su decoración naturalista y estilizada representan aves, mariposas, flores, peces. Tienen el llamado horror al vacío. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué cultura tiene horror al vacío? La cultura nazca. Vemos las líneas o dibujos de la pampa de Nazca. Uno de los aspectos más sorprendentes de Nazca son los geoglifos, descubiertos en la pampa de San José, entre Nazca y Palpa, como el ayudante de Tello. El ayudante de Tello, Toribio Mejía César. Hace poco estuve, como te dije, en Paracas, y la guía nos llevó hacia la reserva, donde se podía ver el famoso candelabro. Este candelabro, no sé si ustedes lo han visto alguna vez, en la bahía de Paracas, no es de la cultura nazca, aunque la guía se mataba diciendo que sí, es de nazca, y bueno, lo hace más que todo para jalar turistas, ¿bien? Eso es falso. Cuando voy a Zaparacas, o de Dario investiga, se sabe que esto fue hecho en los primeros años de la República Peruana, y sirvió como guía para las embarcaciones que llegaban a esta bahía. Pero la araña, el pelícano, el colibrí, sí son de este periodo. Hay una señora que cuidaría mucho estas líneas, se llamó María Reich. María Reich, apodada la bruja de la escoba, se identifica mucho con lo que son estas líneas, debido a que María Reich cuenta que tuvo una infección en una de sus manos, y para no perder toda la mano, decidió cortarse el dedo, donde tenía la infección, quedando ella con nueve dedos en sus ambas manos. Ella cuando llegó y comenzó a estudiar las líneas, se da cuenta que una de las figuras, que hoy la conocemos como las manos, también tenían nueve dedos. Entonces, ella hace una conexión con el lugar, los pobladores de aquella región, conocidos como los chamanes, los curacas, le dijeron, no sé si le hicieron creer, o es una historia más de la población, que ella había sido una princesa nazca en su otra vida. Es por eso que ella se quedaría y cuidaría hasta el día de su muerte. Fue tan importante el trabajo de María Reich en la línea de nazca, que el Estado peruano le otorga la nacionalidad peruana a la señora, ¿no? Si bien es cierto, estas líneas fueron muy bien cuidadas, eso no impide que a veces las burradas del gobierno arruinen todo, puesto que hay una imagen, una línea llamada el lagarto, el lagarto, así como tu presidente, el lagarto. Y bueno, el lagarto está atravesado por la Panamericana Sur. Así es. Dentro de lo que se puede recordar en su tecnología hidráulica están los acueductos de Cantayoc. Técnicas salícolas muy desarrolladas, construyen una red subterránea de aguas freáticas. Recuerda que nazca está en el desierto, y mira cómo se ve desde el cielo, una imagen sorprendente, ¿no? Bien, esto es lo más importante. Voy a compartir esto, y vamos rapidito, vamos rapidito, a ver la última partecita de estas culturas, estas culturas precolombinas. Vamos a ir a la cultura de Moche, este es en el norte de Perú, hablamos de lo que es Trujillo, la libertad, Chicama, Virú, Lambayeque. Lo que más destaca aquí en Moche es la cerámica escultórica. Su sociedad estuvo dividida en el en el CIE, que es el jefe máximo, el alaé, el señor de un valle, sacerdotes, el pueblo, y los llanas. Estos están representados en la cerámica pictórica, y también en lo que es los textiles mochicas, ¿no? Su dios es llamado el dios decapitador, el dios ayapae, aquí ya no lo vemos a Miracocha, no lo vemos a Miracocha, sino a Ayapae. El hacedor de mundo. Vemos en Ayapae, la cerámica de la parte superior, será antropomorfo, que tiene un tumi o cuchillo ceremonial en una mano, y en la otra mano, una cabeza. Es decir, dios decapitador, entre el sí, que es la luna, y el ni, que es el mar. La cerámica, la cerámica. Existen dos tipos, que uno es la escultórica, y la otra es la pictórica. La más importante es la escultórica. Vemos ahí varios tipos de escultura, vemos los huacos eróticos, patológicos, amorfos, entre otros. Entre la cerámica, que destaca, y la más recordada, mire, mire, este es un huaco erótico. Esto es de un periodo moche tardío, porque moche tiene varios periodos, si es que profundizamos en lo que es cerámica. A rasgos generales, mochica tiene la característica de color rojo, crema, o amarillo. También el marrón, o el ocre. Tonalidades de rojo, tonalidades de amarillo. Esto es moche. Base plana, en este caso esto es un campesino. El que tiene esta una imagen de la diapositiva es un guerrero. Sin embargo, en la parte final de moche, ya la influencia chimú se va viendo. Chimú tiene, por ejemplo, la característica de tener una cerámica monócroma. Y vemos en esa cerámica erótica, este cien por ciento moche, pero la influencia chimú se ve en el color, color negro, monócromo. Incluso me atrevería a decir que esto es moche de la parte sur de la libertad. ¿Y por qué digo que de la parte sur? Porque en la parte sur de la libertad, muy cerca Ancash, se desarrolla una cultura llamada vicús. Y los vicús se caracterizan por esto. Mira, mira, mira. Distingues la nariz. Mira la nariz. La nariz de los señores vicús tenían esta prominente forma, forma aguileña. Entonces, vemos una cerámica mochica con influencia tanto vicús como chimú. Profe, ¿Eso puede pasar? Claro que sí. Bien. Las cerámicas pueden tener fusión de varias culturas. Pero este, la esencia es, la esencia es mochica. Esencia mochica. Bien. El hombre. ¿Qué? ¿Eso es él? Y abajito hay una, una mujer, obviamente, ¿No? ¿Qué, profe? ¿No puede ser otro hombre? Eh, también, también. Hay, hay cerámicas de actos, eh, de, así, raritos, ¿No? Entre hombres, entre machito, machito, también hay. ¿Ya? Así que no te escandalices, ¿Ya? También hay. Y chicos, esto es lo más importante con respecto a la cerámica escultórica, es de la pictórica, los moches tuvieron escritura, y es básicamente esta, ¿No? La pictografía, y la escritura famosa Pallariforme. En Hidráulica, te comento, que en los años, eh, no, ochenta y ochenta y cinco al noventa, el primer gobierno de Alan García, se le ocurre hacer un, una, un canal de regadío, en Trujillo, y trajo ingenieros alemanes, franceses, para que hagan, eh, canales de regadío, y ayudar a la agricultura. Cuando estos llegaron, se dieron cuenta, que los canales de regadío, ya estaban construidos. Y era el canal, eh, la cumbre, el acueducto de Vascope, la represa de San José. Todo esto, Alan García solamente fue y lo limpió, porque esto es del tiempo de los Mochita. En arquitectura, la huaca de Sol, característica de la arquitectura de la costa, es que todo está hecho en barro. Ahí está también la huaca de la luna, en honor al dios degollador Ayapae. Y bueno, el señor de Sipán, ¿No? Descubierto por el señor Walter Alba, y la señora de Cao, que es un ejemplo de la igualdad de género en aquella época, y la importancia de la mujer en la política, en la política militar del Perú antiguo. ¿Bien? Bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar con respecto a lo que es historia del Perú.